estoy en lince y me he encontrado dos lomasos uno pero en el medio la gente y el otro tiempo bueno que tal amigos bienvenidos a mi canal en oscar que te traes vamos a hacer la presentación porque ya me encuentro con mi gordito bello y hermoso que tal gente y desde japón hemos traído a un personaje bien querido caramba yo creo que todos lo conocen es al maestro roshi peruano señor no me haga roshi maestro roshi o tenchisa falta su ojo mire hoy día vamos a ir a comer uno de los platos yo creo que más querido por los peruanos que más disfrutamos y es el lomo saltado con su papa fritas con su arroz con su lomo algo pero bien jugoso ¿está bien o no? corrido tenemos tantas variedades como con el lomo saltado vamos a meterle después su tallarín saltado su takutaku he visto una combinación alucinante su causa con lomo saltado vamos a probar nunca he probado eso he probado el takutaku el lomita el jugo con su pancito en desayuno pero causa con lomo saltado ¿nos animamos a pedir eso? ¿ya? ¿sí? bueno vamos a ir al restaurante lomo saltado donde se jacta bueno según las redes sociales y muchos comentarios dicen que es el mejor lomo saltado quizás del Perú de todo Lima ¿tú cómo crees gordito? vamos a probarlo porque yo probo el lomo saltado ¿así? así es que cuando estemos ahí vamos a ver ¿será cierto o no? ahí lo vamos a saber ¿tú lo has probado? ¿tú lo has probado? ¿tú lo hemos saltado o no gordito? claro claro vamos a ver cómo está ese salteado ese salteado ese ahumado ese ahumado ese ahumado ese ahumado el wok ¿por qué? el wok le da un sabor un aroma especial al claro el lomo saltado ese en sí tiene que ser al wok bueno una mezcla oriental y peruana exacto mi hermano chino cantones con peruano ¿estoy a lo correcto o no? sí sí bueno no vamos a hacer más largo esta introducción nos vamos a dedicar a lomo saltado así es que let's go babies vamos a ir a lomo saltado del INSE aquí puede ver en el local local grande así es que vamos chicos yo creo que iba a estar lleno pero permíteme gordito ya por la puerta a ver Rorrin aquí es Rorro con su mono con su scooter aso oye acá si tienen luz mira está bien iluminado hola hola ahí está mire la ventana ahí está ahí puede ser si quieres el QR de nuestra carta nuevamente viene mi compañero buenas noches dale gracias ¿qué tal gordita? aquí seguimos con la tecnología del QR sí aquí es donde vas a encontrar la carta de lomo saltado así es que muchachos empiecen a descargar para llevar la carta a ver mira ahí está mírate está guapa estás rey estás hermoso jajajaja jajajaja que gordito ¿te fijaste en la carta? sí ¿qué te pareció la carta mi gordito en lomo? bien variado bien variado o no? solamente para mí no venden lomo venden varias cosas se eche tigre venden este mira tienen desde maki ceviche lomo saltado en varias presentaciones causas también son en varias presentaciones como te había comentado ella tiene causas con lomo saltado imagínate y tiene también un ceviche al guoco ¿sí? ceviche al guoco ¿eso puede ser una entrada o no? sí habla ¿llegamos a los cuatro platos o no? ¿tú qué dices, Robo? ¿llegamos a los cuatro platos o no? vamos a ver vamos a ver pero ¿una entrada? he venido con un buen filo así que así que estoy esperando de los cuatro hasta cinco platos a ver, explica si nos ven desde desde otro país filo ¿qué significa aquí en Perú? filo estoy con ambres ahí está ambrosol y bravo ahora culturizan ¿qué significa ambrosol? ambrosol y sangre ambrosol y también sangre filo sinónimo de ambrosol y ambrosol sinónimo de filo ahí está culturizándonos aquí con el maestro Roche caramba bien te mostraré bien para eso ahí está para que nos guíes yo creo no sé pediría una entrada a mí me vacila ese ceviche al wok me llama la atención ¿no? ¿qué te parece, Robo? un ceviche al wok de entrada perfecto pediría perfecto esa entrada para empezar para empezar y también ¿cómo se llama? de fondo ¿qué platos te animarías? en presentación del homo saltado mira tienes espagueti al pesto con lomo saltado espagueti a la guancaína con lomo saltado risotto con lomo saltado causa con lomo saltado el lomo saltado clásico tacu-tacu con lomo saltado ¿por cuál de esos platos te animarías? me animarías por un espagueti a la guancaína con lomo saltado con lomo saltado es fusión italo-peruano italo-peruano ya ya tenemos uno tú, mi gordito bello ¿por cuál le das? del leque vamos a pedir el lomo primero por eso por eso hemos venido claro las variedades pero yo me inquieto más por esta pasta como te dije ¿cuál? quieres que probar es el chino cantonés es otro estilo de wok sí también tiene su lomo se ve bueno ya a mí me llama la atención esa causa con lomo saltado para mostrarles aquí las variedades porque aquí el lomo saltado no solamente sale con su papa frita con su arroz y su lomo al wok bien jugoso también hay muchas presentaciones muy locas hola ¿qué tal? ¿cómo están? ¿qué tal amigo? para tomar ese pedido por favor sí para empezar desean alguna entrada para comprar ¿qué tal es ese ceviche al wok? el ceviche es muy bueno esos ceviches al ir pescado usamos el perico ya viene con una cama de ají amarillo viene con calzado picado con poli negro encima y cebolla esa cama de ají amarillo es una especie de tiradito más o menos ya ¿está bien chicos? sí ya eso como entrada por favor ya un espadrita longueno con cuadril ¿qué término te gusta? nosotros recomendamos el término medio para que la carne salga en su punto estaría ahí ok sí ya la causa con lomo saltado con lomo fino ese para el lomo fino recomendamos tres cuartos tres cuartos dale hermano te hacemos caso tú mi gordito el el bichu el bichu es igualito es igualito es hecho al wok exacto hasta tailandés ahí no dice cantonés también eso no cantonés tailandés cantonés tailandés una fusión ahí ya bebidas te desean bebidas sin alcohol o con alcohol sin alcohol sí sin alcohol sin alcohol les puedo recomendar tenemos lo que es el domo ponch que es una combinación de chicha naranja y piña de ahí tenemos lo que es mango con hierbabuena frutos rojos que es a base de arándano, fresa y franguesa y el mía a mí es también el de frutos rojos frutos rojos el domo ponch un domo ponch otro diferente para probar el mango con hierbabuena o también tiene el mía el mía es a base de guaymanto, piña y maracuyá ah, este es mía el mía perfecto alguno de ustedes es alérgico a algún condimento barbado no, 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 nada listo, muchas gracias mi nombre es Luis yo me voy a atender el día de hoy ok, dele, gracias gracias yo creí que el rorro ibas a pedir los términos crudos tu lomo o no el fin del medio no, no, no no, no he entendido el chiste parece que no entiendes te gusta la carne cruda si, no, ya ya empieza ya ya empieza ya para salir más serio yo he venido acá como crítico gastronómico ala se nos alzó el rorro se nos alzó por algo no venía de Japón por algo no me tomaba un viaje tan largo vamos ah, mi gordito vivo vamos a hacer un chin chin como los machazos que somos a ver salud salud a ver para todo para él corro hay de frente pregunta si seca ceviche o lo hemos saltado tú cuál crees que es nuestro plato rey aquí en Perú eso está difícil porque ceviche la tenemos clara Perú es igual a ceviche mundialmente es que en realidad son varios porque está el ceviche lo hemos saltado el pollo de la brasa no, pero un plato que nos es el chauja pero un plato que nos define es que en sí el que nos define es el ceviche es el ceviche claro pero así como peruano ceviche o lo hemos saltado la pones tranca difícil son mis dos platos favoritos escucha a ver vamos a ver dónde rollo a ver si rollo se decide cero o no cero a ver ceviche ceviche o lo hemos saltado yo te voy a dar dos definiciones a la mierda él le ha vendido la teoría ceviche para mí el ceviche porque nos representa el pescado de nuestro mar peruano 200 mil es harta variedad de peces y tú lo preparas y tú eres yo soy experto yo soy experto en pescado sin maripos y el hongo también es directamente peruano con las papas pero ya es tu influencia no, pero ambos son influencias ceviche con Japón el hongo con el chino cantonero si tú no haces elegir como me estás preguntando pero también son técnicas japonesas como se llama el salteado ah, también son técnicas como se llama de preparar el ceviche porque el wok yo le entiendo más a los chinos claro, no, pero también en Japón también hacen el salteado ah, está bien gracias amigo bueno, lo que decimos las escenas fotográficas las he hecho esperar aquí a mis muchachos y encima miren esas caras de hambriento que tienen mira mira esa cara de hambre caramba bueno, vamos a empezar a ver Rorro tú que eres nuestro no invitado a ver haznos el honor por favor a ver qué tal es métele métele viejo con ganas claro con todo el ají papi todo lo que tengas no, no, métele métele qué es eso canchita chulpi o la canchita normal la chulpi la vamos a probar a ver qué tal qué tal tu primera impresión igual a tu tiradito qué haces o no muy bueno muy bueno hay que comentarles que aquí Rorro en verdad es cevichero en verdad cocinero aquí el hombre así es que el hombre sabe y prepara un buen tiradito fuera de broma a ver mi gorrito a ver mi gorrito pero primero coméntanos qué encontramos acá a ver un poco de descripción es un pescado como lo explicó el que nos dijo que era perico perico es azonado en pasado por el wok por el wok y de ahí le hacen una leche de tigre de ají amarillo de ají amarillo nada más de ahí sus camotes también están sellados ahí veo que están sellados ah sus camotes también están y de choclipo cebolla como un cevichito algo se puede decir por eso le dicen ceviche al wok mira aquí como saltado están locos por el wok y se nota aquí hasta el ceviche lo quieren convertir en el saltado a ver mi gordito dale a probar que tal mi gorro va ser sincero mi gorro aquí ambos son chef los dos son cocineros no? cómelo con el ají limo todo todo lo que te cita a ver vamos a ver aquí el ají limo un poco más ya se come el plato ya el ají limo pero puedo esperar el ceviche o el ají limo va a reventar en tu boca como que el ají limo que te revienten que te va a reventar el ají limo va a reventar en mi boca a ver vamos a ver mira ya no es buenazo no se siente mucho el picante del ají limo no, está buenazo en definitivo buenazo pucha que rico mira aquí tenemos el camote el choclo la cebolla el ají amarillo el perico el perico está al huevo y como me dijiste todo lo demás es la leche tigre con la ají amarillo el ají amarillo nada eso que excelente combinación simple rico gorrito yo creo que esto no está bueno esta buena eso gorrito está requecheche mola verdad es rico no te empalaba no te todo está en su punto es muy bueno a veces cuando tú comes ceviche así a veces no son muy fuertes y pues ya no, tres cucharadas y ya todo está muy bueno aquí le das y le das y le das y puedes seguir a su madre veamos esto esto me dice grabación con los campos dale ya esta es la causa de un vino de vino a tres igual el relleno cuál es de la causa es de pollo con palta pollo con palta la presentación viejo que ves que agarrota primero vamos a hablar que te pareció muy está justo está pasando la chica otra vez llamar a que tal presentación me justo les hablaba de eso que da la presentación o sea como llega el lomo saltado muy bueno de los así nomás no se ve ahora que hacen sentir que este plato es el rey de reyes o sea nada que el servicio no aquí el que manda es el lomo saltado se hace sentir así o no cuando lo has visto la sorpresa no escucha como es algo que mira te vas a sorprender vamos a vamos a empezar primero con éste con esta fusión tailandés canton cantonés algo por el que le entendí la pasta que es gordita es paparrile no no sé de verdad cuál me olvidé preguntarle al paparrile más grueso pero es una pasta un poco más si una pasta parece de arroz de arroz de arroz ya a ver mi gorrito dale en calavero vamos a empezar a probar ahí veo la cebolla china con jolí por lo que por lo que no toque más esto se llama un frijolito chino ¿no? sí, el frijol chino ¿qué tal mi gordito? ¿qué tal tu plato? uff ya madre mire esa expresión de mi gordo se enamora mira para acá de mi gordo no mi gordo no quiere admitir se ha enamorado de su plato a ver por favor señor Rorín a mí me gusta todo lo que es este oriental ¿sí? muy bueno es verdad ¿tú con qué lo has pedido con cuadril o lomo? con lomo además con lomo la carne está suave ¿no? nadie dijo en la rafne no está suave muy bueno está esta carne está bien suave ¿no? esta está buenazo buena elección mi gordo ¿no? yo desde que lo vi... ¿te esperabas que iba a estar así de bueno o no? yo pensaba que iba a estar rico pero ¿no así? su perón es expectativa ya esto vamos a dejarlo aquí al final yo creo ah no por la pasta por la pasta ¿tú quieres hacer primero? a ver tiene un rojo que va a dar una breve descripción a ver tenemos fricción ítalo peruano una pasta de espagueti salsa de la guacarita acompañado al colombo saltado clásico cebolla con mate culantro y primera vez que veo esto siempre hay otro restaurante pero nunca viene con papas fritas primera vez que veo con papas fritas eso es justo lo que iba a decir vamos a esperar ¿no? ya rorró vamos a retomar lo que nos estaba describiendo ya un espagueti de la guacarita ¿qué más? este es la guacarita un clásico de lomo saltado tomate, cebolla, culantro ¿y qué es lo que te sorprendió más que venga con papas? que venga con papas fritas ¿tú gordito? yo nunca he visto, siempre ha venido la pasta y el lomo ¿no? claro pero es esto como una cama y el lomo ahí lo montado encima con su cebolla, su tomate y todo el jugo pero si me parece bien, no lo veamos mal antes no se ve exagerado, no se ve nada pero pasta con papas más claro, no se ve exagerado pero ya si vamos al campo nutricional se da mucho carbohidrato, pasta y eso es un papas pero es que no es un restaurante tampoco que como cebolla que pucha jugando las líneas o sea, ya, vente para que para que coma bien tabipado porque mira estos trozazos de carne pucha pues es otra nota ya, Rorrin, a ver empiezale tú por favor no mejor mételo ahora tu combinación oye, ahorita la guancaina siempre es rica que es el Rorrin? te sorprendió? esta ahí? muy bueno a mi parecer, puedo agarrar un poquito salado está un poco salado a ver, a ver ahorita mi gordito va a dar su berri ha probado su papita a mi Rorrin? asomar esa es la papa bañada en jugo en un lomo saltado hace todo level aquí en Domo es el día de los cumpleaños o sea, dos cumpleaños y creo que lo que está en nuestra espalda también es otro cumpleañero jajaja el día de los cumpleaños que me decía gordito? es que hay gente que come bajo el sal tu come bajo el sal? o normal, o lo sientes? o de repente con la combinación del lobo con el juguito eso de repente pero está en su punto, no está en su punto está equilibrado no siento una explosión de sabores pero está rico pero este está bueno eso es lo que más a uno le agrada a ver su papa con su jugo pero igual yo lo siento que estoy extranjerado o sea, papa con papas salteabas y metías tu papa frita así a mi me gusta más así así ya todo combinado este es cuadril el otro se notaba que era lomo está un poquito nada más duro pero igual muy exagerado para que sea un buen lomo saltado ¿cuál es el secreto? el ahumado el salteado tiene que estar bien caliente el hueco y pedirlo en términos medios máximo tres cuartos lo que veis la carne pierde su... y también vas a ver el corte el corte es importante claro, cuando tú cortas a veces cuando tú cortas contra la fibra le cortas contra el nervio está salteándolo y sientes el nervio el corte es muy importante no sabía ese detalle porque tú lo coces mucho allá y la carne se vuelve dura y ya no pierde su sabor al ambos saltados de leche a pizza o no yo no... yo no lo he hecho bueno ¿en qué incluye el piso? es opcional es igual que el vinare el vinare lo uso para que le de sabor y para como se llama no se llama rurro para tener todos sus amores que se pegan en la sartén ah ya para desblazar el piso también se... todo lo que es alcohol desblaza sale todo su jugo ajá mira tú no sabía eso el secreto estamos aprendiendo aquí la verdad yo creí porque está está en la receta echarle vinagre y punto y se acabó no no tiene su porqué a ver esta es una causa de pollo con palta con su lomo saltado y en hartos jugos en agua a ver quién le va a dejar tu gorrito mételo tú toda la causa mira toda esta variedad que tienen aquí en domo con el lomo saltado qué tal su causa te siente buena buenazo suave suave a ver tu raro a ver causa con un lomo a ver métele frente a la causa porque supongo que se trata de eso ¿no? combinarlo todo pues el lomo si los papas si se siente más el lomo no no se ayudan el lomo está caliente y la causa está fría a ver esa combinación a ver con su jugo algo raro ¿no? algo raro pero lo los sabores están buenos pero para mí creo que es la combinación la combinación es bien llamativa si pondría la masa nada más de la causa el pollo ya no el pollo ni la palta encima le pondría el lomo mmm para mí esta combinación es bien loco y bien original y también bien avesado ¿no? porque causa con lomo saltado un ranking a ver un ranking a ver dinos tu ranking con la entrada de todo con la entrada cuatro platos los cuatro con la entrada te caes con la entrada te caes con la entrada la primera la primera es la entrada la primera es la entrada la primera es la entrada segundo con la entrada lo pregamos mi gorro segundo ¿cómo se llama el plató? chifo guau chifo guau tiene un nombre un poco difícil segundo tercero 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 primero la entrada la entrada ah se la contiene primero primero la entrada la entrada la entrada sabe espectacular es algo con su salsa de gema tiradito me hizo volar una derrota este es un momento de rapa grabación porque no sé cuántas veces llegaremos al postre ah porque uno termina así en los videos uno termina ya pero uff cansado viejo buenos postres buenos lomos de acuerdo o no bueno llegó el momento de la cuenta el momento de la adivinancia el momento del dolor a ver vamos a ver la cuenta por favor ya a ver tú cuánto decías que te salía la puerta 283 283 283 yo digo que no pasa ni fregando a los 300 con la propina quizás llegue a los 300 quizás ya le pongo 260 250 250 250 le pone aquí error a ver vamos a ver cuando nos traiga el papelito la pre cuenta casi yo gano casi 260 258 gracias 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 tócate la vaina a ti también aquel maestro de rosa ya se quiere ganarse conmigo ya pero no vas a poder el costo no vas a poder no vas a poder no vas a poder ya vamos a sacarnos esas conclusiones ya que les parece rorrin tú que eres la la ha sido tu primera vez cuando mi gorrito ha tenido su primera vez ya que tal te pareció primero la grabación te hiciste te sentiste nervioso no tranquilo estoy acostumbrado a las cámaras que es esto yo estoy acostumbrado ya pasemos pasemos a lo interesante mejor eh si no te hago te liquido ya que tal en general tomo soldado porque ya escogimos ya hicimos nuestro ranking pero que tal en todo general primera vez que vengo de verdad que he escuchado me agrado ah de verdad buenas guarniciones eh postre lamentada rico es para recomendar yo generalmente yo generalmente yo no doy puntuación yo generalmente digo es para recomendar sí o no si es para que vean con tus patas tu familia tu amante tú mi gordito bello y hermoso muy bueno todo de verdad ¿tú has venido ya antes a dos modos o es la primera vez también? la primera vez que vengo muy bueno me sorprendió como te dije me superó mis expectativas te tumbó esa entrada esa entrada muy buena y la pasta no que yo mira que les digo ambos son cevicheros la pasta yo no la pasta yo en la calle mira ambos son cevicheros eh mi puche esa entrada estaba pero aso buenazo le tumbó creo que a todos los lombos es verdad pero bueno es para recomendar o no como le decía rorro si es para venir con tu family con tus patas tus amigos con todo x también bueno yo que más le puedo decir pues ya es ser redundante la verdad está espectacular lo hemos saltado para recomendarlo en definitivo la verdad tiene que probar sus variedades pucha es que todo estaba muy bueno ya que más tiene bastante variedad tiene bastante variedad que más se le puede agregar hermano el postre el postre tú que decías las bebidas no? las bebidas no estás mirando viejo compañero bueno le hemos pasado muy bien aquí con mis patas caramba nos ha gustado estar una es la primera vez espero que nos sigas acompañando rorro bueno amigos espero que les haya gustado este video denle like que más? denle like muchachos suscríbanse comenten compartan y nos vemos en un siguiente canal que canal es? Oscar que te trae? que te trae? muy bien maestad nos vemos gente gracias